¡Mami! 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 ¿Vale? Ya. ¡Suscríbete! 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 Si Voy a tocar acá como si te la dejo ¿Ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pero ya vieron que se cayó ese árbol ¡Qué padre! A qué padre se ve eso Este sí ya lo atrapó. Muy ligerito. Vean el agua. ¡Pablito! Vamos a ver, porque aquí hay un pajarito. ¿Quieres que se te hiciste su palo con un charco? Sí, esto es para... Esta es una ceiba. Aquí podía haber guacamayos, pero no hay. Bueno, si hay un charco, si hay un palo o un charco, hay que caerlo así. ¡Volten! 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 ¡No! Es bien rosa la pala. Te metió a algo. ¡No, no, no! Miren qué bonito, pero ve el agua. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!